Esto es de lo que todos estamos hablando Como ya es tradición en México, todos los octubres cambiamos nuestros ahorros por conciertos y en esta ocasión el pretexto fue Radio Game Los británicos se apoderaron del Domo de Cobre dos noches seguidas festejando el cumple 48 de Tom York Y un consejito para Tom, síguetela en Xochimilco Las trajineras se ponen súper bien Y felicidades adelantadas a este gran genio de la música Y valiéndonos la cruda, estos días también se realizó el Oktoberfest El festival alemán de cerveza que lleva más de 200 años emborrachando a los teutones Sí, teutones Por cierto, dicen que declararon tres días de luto cuando se enteraron de la muerte de uno de sus fieles visitantes El mexicano Alfonsino Zapata Sí, al mexicano que se le hizo una brillante idea echarse 25 caguamas al hilo Y obviamente no vivió para contarlo ¡Aplausos al Salón de la Fama! Las autoridades de Akulco en el Estado de México junto con el gobierno de Múnich estudian la posibilidad de realizarle un muy, muy merecido homenaje En Indonesia, sí, es el lugar donde transmiten porno en las calles Quemaron más de tres toneladas de marihuana al aire libre Esto generó un hotbox masivo que dejó a la población bien puesta Quede claro que había vivido uno de los días más felices de toda su vida Este curioso accidente ha transformado al lugar en un atractivo destino turístico para algunas celebridades Por ejemplo, Charlize Theron, Snoop Dogg y Michael Phelps ya reservaron para sus próximas vacaciones Brillantes funcionarios tuvieron la gran idea de aterrizar su helicóptero en el arrecife Alacranes en Yucatán ¿El problema? Ah, pues es que es un área natural protegida Pero sin importarles decidieron aplicar la adolescente de YOLO Y dijeron, estacionate ahí, no hay broca O sea, ¿quién dice que Dios no le da alas a los alacranes? Esto fue el Break PM, lo irrelevante que a todos importa